En el programa de hoy os vamos a enseñar el mejor quinteto de tiradores baratos para mi equipo, cómo aprovechar al máximo la defensa hombre a hombre y las mejores jugadas de la semana. Hola, soy Carlota y bienvenidos a este programa especial de la cancha de NBA 2K. Y es que es el último del año, por eso tenemos una sorpresa muy especial. Os vamos a regalar una PlayStation 4 Pro firmada por Luka Dolce. Para poder conseguirla tenéis que seguir los siguientes pasos. Lo primero que tienes que hacer es estar suscrito a nuestro canal de YouTube y tenéis que retuitear el tuit del concurso. Y antes de ir con el tutorial, Aircris y Rafa os han preparado una sorpresa navideña. Muy buenas a todos, soy Rafael TGR y estoy aquí con Aircris. Así que vamos a hacer algo muy especial. ¿Qué te parece si jugamos con nuestros equipos favoritos representando el partido de Navidad? Ojo, ¿eh? Pero está bien. Bueno, ahora vamos a elegir equipos. ¿Cuál escogemos? Hombre, sin duda, como estamos hablando de partidos navideños, yo voy a elegir los Chicago Bulls del 2011, que precisamente, para jugar con él, bueno, ya explicamos en el programa número 9, que se pueden descargar plantillas personalizadas y creadas por la comunidad. Entonces, esta precisamente está ahí recreada. Bueno, 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 Cristian, ¿estás preparado o qué para el partido? Yo, estilista, me ha jugado en casa. No sé si eso me va a dar alguna ventaja, pero vamos a ver. ¿Por qué estos Bulls del 2011 y no cualquier otro partido, por ejemplo, de Navidad de otro año? Sí, bueno, realmente es el que realmente más recuerdo porque es muy especial, porque Rose jugaba en el Stable Center, en Los Ángeles contra Los Ángeles de Kobe, de Pau Gasol, que es una locura, y bueno, pues Rose fue capaz de ganar el partido en el tramo final, el solo, le montó un pariente de 6 puntos, si mal no recuerdo, y luego en la última posesión tenía la posesión incluso los Lakers, para ya irse de 4 y ahora Lewolden roba la pelota. Oye, consumió la última posesión Rose y metió, cuando faltaban 4 segundos, una ganasta en la cara. No así, pero vamos, era una bombita, le metió una bombita en la cara a Pau Gasol, a nuestro querido español, y fue una locura, claro, silenciando todo un Stable Center, para que se me quedó grabado a fuego ya para siempre, ¿no? ¿Y Rafa, tú los Celtics o qué? Hombre, yo soy de los Celtics de toda la vida, soy así, pero si tuviera que decirte un partido de Navidad, sería año 2004, Miami contra Lakers, Zach volviendo al Stables después de que le hicieran ese traspaso y demás, y en ese partido pasó absolutamente de todo, Zach se salió Kobe también, y no sé si recuerdas, pero bueno, hubo una jugada, en la cual Kobe entra a canasta, se cae, y Zach hace como que te ayudo, pero... Ah, sí, que no le da la mano, se le queda mirando ahí en ese plan serio, Bueno, pasó de todo, y la verdad que yo no sé si te pasa a Cristian, pero a mí la Navidad y la NBA es como que van juntas, ¿sabes? Tiene que ir juntas y me encanta. Hay que pensar que, por fin, Rose, eso ha sido la alegría sin duda para todo el mundo, por el que siga un poquito la NBA se ha emocionado sin duda, al ver cómo Rose ha vuelto a la élite, ¿no? Con esos 50 puntos con Minnesota, que ya había ganas de verla, si volviera un poco a acercarse, bueno, evidentemente no recupera el nivel exacto, pero si acercarse a lo que era, ¿no? ¡Uy, no coge la liupe! Bueno, así con la tontería me estás metiendo ganchos con Noah. Con Noah, ¿eh? Que Noah, ojito, fichado por Memphis ahora. Bueno, ¿eh? Cuidado Memphis, que hay de menos a más, ¿eh? Cuidado Memphis. Bueno, ahí va Rose, que hace una especie de amago. Se tira el tiro Rose. Madre mía, tío, ahora me ha entrado todo, ahora, ¿sabes? Entramos final. Es complicado, pero Kevin Garnett, si hace a Liups Kevin Garnett, estamos bien. A Liups con Kevin Garnett. Cuidado, ¿eh? Creo que es igual, se complica el partido. Adiós. Ahí está, el grande, el grande de Paul Pierce. Pete Pierce. Uy, uy. Creo que salía Noah para los tres libres. Vale, va. Le hacemos falta. Confiamos. Confiamos en el pedrolo de Rose. ¿Has visto cuando es el de los heredos y la vida real? Ahí. Rose acaba ganando el partido de Navidad. Tal cual, ¿eh? O sea, va a repetir. Va a repetir. Va a repetir, pero con los Celtics. Pero con los Celtics. Para variar. Pero a mí me dijeron, cuida que mi entrenador me saca a Limón Junior. Ya lo he dicho, el partido está mal. Ya lo tiramos, ya. Tiramos a Limón Junior. Yo lo he disfrutado mucho. Yo también. Y me voy contento, acaso, de, aunque sea poner formato con un minuto, pero ganando. Aunque sea así. Te vas contento porque me has ganado y no porque los Bulls hayan ganado, sino porque tú me has ganado bien. Yo claro, por eso me conformo. Bueno, os prometo, os prometo, que va a haber rebanta. Ojeito, yo lo acepto. Y voy a intentar ganar y voy a dar el 100%, ¿vale? ¿Aceptamos? Aceptamos. En el programa anterior os enseñamos cuáles eran las mejores jugadas tanto en ataque como en defensa y en qué libreta estaban. Esta semana nos vamos a centrar en la defensa, así que os voy a dar una serie de consejos para mejorar en la defensa hombre a hombre. Hay que tener en cuenta tres factores. El primero es la distancia. Antes de empezar el partido debemos analizar qué jugadores rivales tienen un gran tiro y también qué gran capacidad tienen. Es decir, si son hábiles con las entradas a canasta, rápidos, etc. De esta manera veremos si es necesario pegarse o no al rival. El segundo factor es muy importante. Hablamos del tiempo de reacción. Se trata de cuando el rival hace un movimiento lo que tú puedes tardar en reaccionar defensivamente a ello. Al principio será muy difícil, pero poco a poco y trabajando llegarás a mejorarlo. Y por último, pero no menos importante, la intensidad defensiva. Si pulsamos L2, verás como nuestro jugador flexiona las piernas y se pone en una posición de mayor intensidad defensiva. Perdemos velocidad, pero ganamos en fuerza en las piernas para evitar que se nos vaya el rival. Pero también nos pueden romper más fácilmente con un crossover. Así que hay que saber alternarlo. Y bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos ayudado a ser mejores defensores. Y nos vamos con mi equipo. Bienvenidos a mi equipo. Esta semana os vamos a recomendar 5 jugadores con gran visión de juego para mi equipo ilimitado. Empezamos con Trey Young, el base de los Atlanta Hawks, que está disputando su primer año en la NBA y ha tenido grandes actuaciones anotadoras. Tiene un gran manejo de balón y una visión de juego increíble. 91 en triple punteado y liberado. Es como un Stephen Curry amatista, pero más barato. Y la posición de escolta vamos con Stephen Marbury. Jugó sus primeros 3 años en la NBA de escolta en los Timberwolves y hacía el dúo increíble con Kevin Garnett, maestro del pick and roll, anotar tiros difíciles y además tiene un 85 de media en playmaker. Continuamos con Tyreek Evans, salero de los New Orleans Pelicans durante 4 años. Siempre destacó más por su capacidad genial en el juego, los pick and roll y también por ser letal en los contraataques. Y en la posición de 4 vamos con un ex de Los Ángeles Lakers, Julius Randle. Siempre ha destacado por su habilidad en el rebote tanto en ataque como en defensa y además tiene un 88 de pase. Como pivot vamos a elegir a Nikola Pusevic. Lleva ya 7 temporadas en los Orlando Magic. También destaca por su gran capacidad en los rebotes en ataque y defensa. Tiene 93 en tiro de 3 puntos y 95 en visión de juego. Y para todos aquellos que andéis sobrados de MTs os vamos a recomendar un quinteto de pasadores más caro. Como base, Jason Williams. Como escolta, Allen Iverson. Como alero, LeBron James. De 4, Nikola Jokic. Y como 5, Nikola Busevic Amatista. Y nos vamos con las mejores jugadas de la semana. Y llega el momento de conocer las 3 mejores jugadas de la semana de entre todas las que nos habéis enviado. ¡Gracias! 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 Para participar es muy sencillo. Tenéis que hacerlo a través de Twitter utilizando el hashtag TopLaCanchaNBA2K y mencionando también nuestra cuenta de Twitter. Nosotros elegiremos las 3 mejores de la semana y cada una de ellas se llevará mil lumeces. Y la pregunta de la semana es ¿cómo pido ser traspasado en mi carrera? En primer lugar, en el barrio, entramos al menú pulsando Triángulo. Vamos a Equipo NBA y en la última opción encontraremos Petición de traspaso. Eso sí, hay que tener en cuenta el calendario ya que sólo podemos pedir el traspaso tras haber jugado 10 partidos con el equipo y no vale que hayan sido simulados. También tener en cuenta que sólo podemos pedirlo hasta el fin de semana de las estrellas en febrero. Os recordamos que estamos también aquí para resolver todas vuestras dudas así que ya sabéis podéis dejarnos vuestras preguntas en la caja de comentarios e intentaremos resolverlas de la mejor manera posible. Y hasta aquí el programa de hoy os deseamos que estéis disfrutando de estas fiestas y nos vemos ya el año que viene en la cancha. ¡Suscríbete al canal!